Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo borrar el historial de compras en Amazon. Lo primero que vamos a hacer es usar desde el buscador esta plataforma. Aquí vamos a poner en el buscador Amazon y vamos a ingresar. Y una vez que inicia sesión nos vamos a los tres puntos que están en la parte superior derecha y vamos a poner en la opción de sitio para computadora. Una vez que estamos en la página en esta interfaz de inicio vamos al carrito que está en la parte superior derecha. Liqueamos ahí y como ven bueno yo no tengo ninguna compra hecha todavía en esta plataforma pero dentro de esta interfaz nosotros podemos ir eliminando uno a uno el historial de compras. Y esto es todo amigos si te gustó este vídeo y te sirvió dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos.